Bueno, les comento, mis estimadísimos oyentes, que hoy estaremos continuando con el tema, el tema, el noviazgo, sí señores. Hoy continuaremos con el tema del noviazgo y hoy tenemos un tema muy especial, especialmente para jóvenes solteros y solteras. Y el tema de hoy es cómo elegir la pareja, sí señores. Así que si usted es soltero o soltera, hombre, no se pierda, no se pierda la enseñanza que a continuación vamos a tener. Oiga, elegir bien la pareja, cómo elegir bien la pareja. Aquí le vamos a dar algunos tics para que usted pueda elegir bien, para que usted pueda, bueno, tener en cuenta algunos pasos. Para que no se vaya a equivocar, porque yo le quiero decir que una de las cosas más trascendentales e importantes en la vida del ser humano es precisamente eso. Elegir bien con quién se va a casar. Sí señores, porque le cuento que el matrimonio es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Y elegir mal es meterse en un gravísimo problema. Tremendo error cuando nosotros elegimos mal con quiénes que nos vamos a casar. Así que yo les invito para que no se vayan a perder este mensaje. Ya estaremos iniciando en minuticos. Quiero, quiero es que compartamos. Les invito para que compartan la transmisión. Si a usted de pronto le llega el enlace o si está viendo, no sé, en algún dispositivo, yo le invito para que comparta. Vuelva a ser multiplicador de la bendición. No se quede solamente usted con la bendición. Y no, yo me la voy a gozar. No, si hay otro. Es más, si ustedes de pronto tienen un amigo por ahí soltero. Ay, este quiere casarse. Este como que está buscando pareja. Listo, envíele el enlace. Envíele el enlace para que escuche el mensaje. Va a estar muy bueno. Sí señor. ¿Cómo elegir la pareja? Es el mensaje que vamos a tener a continuación. Por eso no se lo pierdan. Y bueno, ya tenemos por aquí oyentes. Pero bueno, ahorita, ahorita estaremos con la ayuda del Señor. Leyendo mensajes. Pero ahorita. Porque no vamos con el mensaje. La predicación de la palabra del Señor. La enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y el tema a tratar es... Oiga bien. ¿Cómo elegir la pareja? Si me preguntas. ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno. Sabe que después de recibir a Cristo en el corazón, elegir la persona con quien pasarás el resto de tus días, es una de las decisiones más trascendentales de la vida. Según los Dres, Minirs y Mayer, existen cuatro factores importantes que deberás considerar al buscar pareja. Primer factor. Oído. Ahora, las campanas. El primer factor supremamente importante para elegir pareja es que esté creciendo espiritualmente. Oído. Si ama profundamente a Dios, también te amará a ti. Busca a una persona que desee la excelencia y que tenga pasión por Cristo. Que ame las cosas de Dios. Que ame buscar a Dios. Te dirá, pastor, pero es que yo no soy cristiano. O yo no soy cristiano. ¿Y cómo hago para elegir una pareja que ame a Dios? Pues hombre, pues vuélvase cristiano. Busque una iglesia, entréguese al Señor Jesucristo y allá, en una iglesia, vas a encontrar a alguien que también ame a Dios. Aprende a amar a Dios y cásate con alguien que ame a Dios. Si alguien ama a Dios, también tendrá la capacidad de amarte a ti. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto. Que trate a los demás con respeto. Observa su comportamiento. Pregúntate, ¿es cortés? ¿Es amable con sus padres? ¿Cómo se relaciona con los profesores? ¿Con las autoridades? ¿Cómo trata al jefe que tiene si trabaja? El trato que tengas y a los demás es una muestra de la manera en que tratará a la compañera o compañero de viaje. Así que fíjate muy bien cómo es el trato de esa persona con sus semejantes. ¿Cómo es el trato con los demás? Así de sencillo. De ahí dependerá mucho cómo te va a tratar a ti. Este es el punto número dos. Supremamente importante a tener en cuenta. Y punto número tres. Si está tomando nota, hágale. Hágale. Tome nota. Tome nota. Porque es importante que tengamos esto. Número tres. Que haya conquistado su propia vida. ¿Qué significa esto? Esto se relaciona con el dominio propio. Una persona indisciplinada. En la soltería será indisciplinada en el matrimonio. No esperes cambios extraordinarios. No, es que yo lo voy a cambiar. No, es que espere y verá que... Que no, él es indisciplinado. No, pero espere y verá que cuando se case conmigo yo sí lo pongo. Eso sí, como dicen por ahí al pelo. Yo sí lo pongo al pelo. Hombre, no te engañes. Hermano querido. Hermana. Si es indisciplinado siendo soltero. Peor va a ser cuando esté casado. Entonces mira. Ahora sí, sí, aún así. Viendo que es indisciplinado. Viendo que es así. Aún así te casas con él. Después no te vayas a quejar o con ella. No te vayas a quejar. Mira cómo, cómo es un día de eso. Si está con... Si tienes un novio o una novia. Pégate una paseadita por su pieza. Cómo mantiene la piecita. Vaya. Vaya. Visítela. A ver cómo tiene esa pieza. Cómo está. De esa manera. Estimado hermano. Va a ser la casa donde usted viva. Mañana cuando se case con él o con ella. Así de sencillo. Vaya, mire. Porque sabe. Hay muchachos y muchachas tan indisciplinados. Y mejor dicho que... No. Dios santo. Bueno. Estos casos, obviamente, tampoco es la última palabra, no. Son consejos prácticos que le estoy dando a tener en cuenta a la hora de elegir la pareja. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Que muestre actitudes saludables. Si es una persona con una actitud continua de disconformidad, crítica, ojo, alerta roja, alerta roja. Si fácilmente discute y todo le cae mal, con el tiempo te criticará por todo. Y buscará motivos para disentir, porque es el modo en que siempre se ha manejado. Si eliges a una persona iracunda y pendenciera, es decir, peliona, que por todo está peleando, por todo discute. Tu futuro estará plagado de discusiones y dolores de cabeza. No te vayas a quejar después entonces. Así de sencillo. El secreto de un buen matrimonio. Más que buscar a la persona correcta, es ser la persona correcta. Oiga, repito. El secreto de un buen matrimonio, más que buscar a la persona correcta, es ser la persona correcta. O sea que busca a alguien que tenga estas características, pero tú debes poner también mucho de tu parte. Tú también. ¿Sabes, hermanos queridos? Hay personas que les ha ido muy mal en el matrimonio. Muy mal. Y como les ha ido tan mal, entonces ellos piensan que el matrimonio es lo peor que le puede acontecer a una persona. Ellos piensan eso. No, mejor dicho. Lo peor que pudieron haber creado fue el matrimonio. Dice, ¿por qué? Precisamente porque le ha ido mal a esa persona. Entonces ella piensa de esa manera. ¿Cómo le ha ido tan mal? Entonces, mejor dicho, yo no quiero ser del matrimonio. Incluso hay quienes dicen, lo peor que yo pude haber hecho en mi vida o haberme casado con usted. Qué triste, qué triste, qué triste escuchar de hermanos frases como esa. Y hay quienes dicen, maldigo el día en que me casé. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente no supieron elegir bien con quién casarse. Aunque muchas veces se les dijo, aunque muchas veces alguien por ahí, un amigo le dijo, eh, Julano, no te cases con esta persona por esto y esto. Mira que es así. Pero muchas veces la persona ennoviada, enamorada dice, no, lo que pasa es que le tienen envidia. Yo no sé si usted conoce a alguien que le ha pasado eso, que le sucedió eso. No sé si conoce a alguien que esté viviendo un matrimonio así y que después esté diciendo, yo por qué no hice caso, yo por qué no obedecí, yo por qué no acepté los consejos que me estaban dando. Yo no sé a mí qué fue lo que me pasó. Si usted conoce a alguien que vive de esa manera, escríbame, comparta. Sí, yo conozco, yo se lo dije. Y sabe que también yo conozco muchas personas que yo mismo les aconsejé, yo mismo. Como pastor le cuento. Como pastor le dice, hermano, Julano. Julano de tal no le conviene. Para que sepa. Que también he tenido esa experiencia de aconsejar a alguien y decirle, hombre, no se case, que yo conozco muy bien a esa persona. Y es así y así. Y le cuento que no me hicieron caso. Y después, ¿sabe qué me dijeron? Ay, si yo hubiera hecho caso. Si yo hubiera hecho caso. No estuviera pasando la que estoy pasando. No estuviera viviendo lo que estoy viviendo ahora. Pero todo, ¿por qué? Porque no obedecieron. Porque no eligieron bien con quién casarse. Y ahorita están viviendo un matrimonio que no se lo desean a nadie. Y por eso dicen, no, lo peor que a mí me pudo haber sucedido fue haberme casado. Lo peor que yo pude haber hecho fue casarme. ¿Por qué? Porque no eligieron bien. Y ahorita están viviendo, como dice alguien por ahí, no es un matrimonio, es un martirmonio. Precisamente por eso. Entonces, ¿por qué sacamos nosotros temas como este, hombre? Lo digo yo, personalmente. No porque me haya ido mal en el matrimonio. Gracias a Dios que no. Sino para que a usted no le vaya a ir mal. Por eso aconsejamos. Por eso los que ya hemos pasado. Por la experiencia de haber elegido. ¿Sabes que yo tuve mucho, mucha oportunidad de elegir? Sí, gracias a Dios. Tuve mucha oportunidad de elegir con quién casarme. Y bueno, aquí voy gracias al Señor. Aquí vamos, aquí vamos ya. Este año cumplió, o cumplimos con mi esposa. Ha habido 20 años ya de casados. 20 años ya de casados. Cumplimos el 17 de agosto del 2022. Nos casamos en el 2002, 17 de agosto. 20 años ya. ¿Y por qué ha perdurado el matrimonio del pastor Carlos? Precisamente porque uno tiene que mirar con quién casarse. Hay que saber elegir, hermanos queridos. Si usted no elige bien con quién casarse, ojo, que se puede meter en problemas. Y puede estar después renegando. Después puede estar diciendo, y bueno, ¿ya qué hago? ¿Y ya qué tengo que hacer? Aguantarse, ¿por qué? ¿Qué más? Porque la Biblia dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dice, pastor, pero yo me puedo divorciar. Sí, se puede divorciar. Pero si la persona no la ha engañado, porque Jesucristo dijo, salvo por fornicación. ¿Y qué es fornicación? Es todo lo que son pecados sexuales. Eso es a lo que se refiere Jesús, salvo. O sea, que si la persona con la que te casaste no te ha engañado, tú no puedes divorciarte. Ahora, si te divorcias, tienes que quedarte solo o solo. Así es sencillo. O sea, que la cosa es seria. Cuando los discípulos escucharon eso, ¿sabes qué dijeron? No. Entonces, si la cosa es así, no conviene casarse, dijeron ellos. Entonces, si la cosa es así, no conviene casarse. Y entonces Jesús les dice, es que esto no es para todos tampoco. Esto no es para todos. Esto es para lo que el Señor les dé. A los que Dios les dé el privilegio de casarse. Pero también dice la palabra del Señor que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sí ven? También dicen Hebreos 13.4 Honroso es en todos, sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Dice, pero a los fornicarios unicarios y adulteros los juzgará Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Los hermanos matrimonio es una honra, sino que la tarea suya es que elija bien con quién se va a casar. Diga, esto está como raro. Entonces, no se meta por ahí porque hay señales que usted empieza a mirar, hay señales que usted empieza a observar en esa persona. Y bueno, esto como que no me gusta entonces analice muy bien antes de casarse. Estaban enamorados, totalmente destruidos, solos, porque como no se entendieron ni uno no engañó al otro ni nada de eso, sino que no hubo ojo de comprensión, hoy en día están solos y sin poder casarse de nuevo. Así de sencillo. Luchando por su salvación. ¿Todo por qué? Todo por un mal matrimonio. Por un mal matrimonio. Entonces, hermano, elija bien. Usted, hermano soltero, elija bien con quién se va a casar. Para que después no tenga que lamentarse, después no tengan que pasar de una luna de miel a una luna de hiel. O como dicen, de un matrimonio a un matricidio. O otros por ahí dicen martirmonio. No, no, no. Que Dios nos guarde, guarde nuestros solteros para que se puedan casar bien casados con la ayuda de Dios. y no. ¡Suscríbete! Por un mal matrimonio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.